Si bailar es lo que te es Si tú quieres mover los pies En Cuba está lo que tú buscas No hay mejor lugar para aprender Yo te lo voy a enseñar Vengan a Cuba a bailar Yo te lo voy a enseñar Con mi tinta cubana Yo te lo voy a enseñar De la noche a la mañana Yo te lo voy a enseñar No vas a poder parar Mira, mira como se te van los pies Mira, mira, mira como se te van los pies Ay, qué manera de bailar, qué manera de gozar Mira como se te van los pies Sí Mira como se te van los pies Mira como se te van los pies Llegó tu bamboleo Ahí na' más Los pedales de La Habana Si bailar es lo que te gusta Si tú quieres mover los pies En Cuba está lo que tú buscas No hay mejor lugar para aprender Mira Yo te lo voy a enseñar Vengan a mi Cuba a bailar Yo te lo voy a enseñar Ay, con mi Cuba a cubana Yo te lo voy a enseñar Mira De la noche a la mañana Yo te lo voy a enseñar Tú no vas a parar de bailar Por eso Ven pa' la escuela Para que tires tu vacío Ven pa' la escuela Es bien fácil y bien sencillo Ven pa' la escuela Ay, pero ven 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 pa' la escuela Recuerda Bailen bien Que aquí el que baila gana ¡Banda! Lazarito Valdés ¡Afría Caniche! Vamos A la escuela Con Michael Po A la escuela Con Albertito Valdés A la escuela Yane Fuentes La hijada De Lazarito Valdés A la escuela Con Freddy Clan A la escuela Con Buzamante A la escuela Y Genia Cantín Como te dije ahorita Busca a tu pareja Y diga tu vacío Como decía la charanga habanera Busca a tu pareja Y diga tu vacío Ay, aquí se oiga como quiera Busca a tu pareja Y diga tu vacío Voy a gozar Pero que rico Busca a tu pareja Y diga tu vacío Báilalo Pero gózalo Busca a tu pareja Y diga tu vacío Mano arriba, mano arriba Y la cintura que me gusta Busca a tu pareja Y diga tu vacío Repito Báilalo Pero gózalo Busca a tu pareja Y diga tu vacío Ay, es bien sencillo Busca a tu pareja Y mira tu casillo A la huirubre a la huirubre a la huirubre A la escuela A la escuela A la escuela Aquí en mi Cuba se viene a bailar Mira A la escuela Aquí en mi Cuba se viene a gozar Camina A la escuela A la escuela Justa tu pareja Y mira tu pasillo A la escuela Busca tu pareja Es bien sencillo A la escuela Si bailar es lo que te gusta En Cuba está lo que te gusta Adela Los metales De La Habana Pa' la escuela Pa' la escuela Pa' la escuela